Nunca hay que bajar los brazos No está muerto quien pelea La frase que quieras, ¿no? Pero bueno, las chances están Y sumaste un punto por la Pol Felicitaciones Franco Chirolami Bueno, muchas gracias, la verdad que Agradecido a todas las Armas del Sport Un gran auto durante todo el fin de semana Que por suerte lo pude aprovechar Y como bien dijiste Vine sin hacer cuentas y nada Porque a mi no me sirve otra cosa que no sea ganar Y tengo que ganar todo, así que Fue muy importante arrancar Con este pie derecho, muy importante Largar primero en este circuito Pero bueno, falta lo más importante Y lo más difícil que son las dos carreras ¿Cómo fue esa vuelta de clasificación Para quedarte con el 1? Muy buena, muy buena, la verdad que Hubo un cambio de grip muy importante en la pista Hoy giramos 8 y 20, 8 y media De la mañana y era otra Temperatura ambiente, otra temperatura de asfalto Y realmente Me sorprendió la falta de grip, ¿no? Ahora en Quali, pero bueno, se ve que Todo está con falta de grip porque Si bien yo sentía que mi auto no estaba al 100% El de mis rivales debe estar igual o peor Porque si no me dicen sigo más rápido Así que la verdad que felicitarlos también Está en un gran nivel Diego Azar Bueno, nada que decir de Rossi, ¿no? De gran piloto Y bueno, esperemos que sea una linda definición Limpia y en mi caso estamos a salir a ganar La temperatura es un tema que preocupa por la carrera de hoy A las 2 de la tarde, nada más y nada menos Sí, preocupa, pero preocupa a nivel de desgaste No de roturas del neumático Hay que pensar bien qué cambio hacer Para agarrar esa falta de grip Que nos hizo falta ahora en la Quali Pero bueno, estamos muy bien Haber sacado dos décimas en este circuito Habla del gran conjunto que tenemos Gracias Franco Gracias, saludos